Contamos ahora que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, no asistió a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República. Ella fue citada para aclarar sobre sus supuestos vínculos con una organización criminal que está instalada en el Ministerio Público. Las imputaciones se fundamentan en una serie de conversaciones en las que se sindica a Jaime Villanueva como haber participado de un intercambio irregular de favores para la asignación de cargos importantes actuando supuestamente en representación de ella, de la fiscal de la Nación. Benavides pidió que se reprograme la citación para la próxima semana y también que se le envíe la agenda con los temas que debe responder. Aún no se conoce la nueva fecha de esta citación. ¡Gracias!